¿Se lo viste? No, no, no ¡Mira, está bravo! ¡Está grabando, está grabando! ¡Alésimo, alésimo! ¡Alésimo, alésimo! ¡Alésimo, alésimo! ¿Cómo ahora matabas a gallina? Mira, mira cómo estás ¡Alésimo! De acuerdo ¡Y mira! ¡Uy, la abre! ¡Pobre gallina! ¿De quién es, mamá? ¡Mira, mira, mira! ¡Le está sacando las tripas! ¡Uy! ¡Le sacó la tripa! ¡Se la va a comer! ¡Mira cómo la hace! ¡Es... ¡Un mono! ¡Asosino! ¡Asosino! ¡Avena, avena! ¡Qué bestia! ¡No puedo creerlo! ¡Ya, paro! ¡Tengo miedo que la señora de la casa salga! ¡No puedo creerlo! ¡Me, por favor! ¡No puedo creerlo!